Pensé mucho si subía a la tribuna, porque la verdad, en este caso el pueblo juzga y ya la verdad, trabajo histórico que hicimos en el país y en Veracruz, pues ya la historia nos juzgará. Pero después de ver cómo el PRIAN se sube a esta tribuna, parece un confesionario queriendo esculparse, queriéndose lavar la cara de tanto daño que le han hecho a la población. No por la inteligencia artificial que presentaron, no, acuérdense del frijol con gorgojo, acuérdense eso de patos, pollos, puercos, marranos, cerdos, de cómo querían manipular los recursos, aparte robárselos para garantizar recursos y triunfos electorales cuando pudieron. Una vergüenza, la verdad. En la época de Peña Nieto, nada más para decir lo que nos consta, hablaban de 12 mil beneficiarios de programas sociales y en la revisión no alcanzaron ni ocho mil. Y el PAN, pues ni hablar, yo le pido una moción de ilustración con un audio que dejamos para que se escuche bien y fuerte al presidente y pare mi reloj para poder seguir hablando. ¿Cómo no? ¿Está teniendo una moción de ilustración? Sí. Sí, adelante. En audio, está en audio. Un audio. Adelante. Sí, claro. Se ha detenido el reloj. Pero, ¿ya tenemos el audio? La deben de tener ahí. Ah, están acá. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales, a trabajar cabrones, como dice Xochitl. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales, a trabajar cabrones, como dice Xochitl. Ya está, adelante. Es que el PAN, pues quieren aquí engañar a la gente, vienen aquí a decir vamos a votar a favor, en la Cámara de Diputados votan en contra. Pero peor, a la hora del presupuesto, y aquí vienen a decir no es que de dónde van a sacar y demás, votan en contra. Obviamente, la reforma del 2020 que tuvo un transitorio para garantizar que los programas pudieran año con año incrementarse, porque se toman todas las previsiones para que no se pierda la capacidad de compra de la gente. Y podríamos hablar mucho, a mí me interesa mucho destacar que no sólo se beneficia el que recibe, en este caso, los programas de adultos mayores, que ahora sí va a quedar fijado desde los 65 paños para todos, o la discapacidad con los temas de rehabilitación, que la gente lo sabe, de la inclusión social que hoy va a respaldar, o el conjunto de los programas del campo. No, lo que yo vengo también a decir es que hay una falta de reconocimiento y garantía de los derechos que hoy se expresan en la reforma, no sólo es responsabilidad de los gobiernos fallidos del PRI y del PAN. Y miren, también ha sido responsabilidad de los impartidores de justicia. Es nula la jurisprudencia en la materia que reconozca los derechos de la población vulnerable, o cuando se pararon a parar el frijol con gorgojo y toda la política de control electoral y de la robadera que hacían los gobiernos del PRI y del PAN. Históricamente el poder judicial ha sido rebasado por los acontecimientos sociales de conquista y reivindicación de derechos. El acceso a la justicia es nula y lo anulan con procedimientos tramposos en donde predominan los intereses económicos o políticos. Ejemplos varios. El agiotismo o altos intereses por servicios financieros. Aquí vienen los del PRI a decir que el POVAPRO y demás, si son los que endeudaron hasta los nietos por venir de todos ustedes con un pago de más de 70 mil pesos anuales de deuda impagable por lo que hicieron sus gobiernos y los del PAN. Esto es poca vergüenza la que tienen. Obviamente que la aprobación de esta reforma va a obligar no sólo a garantizar buenas leyes reglamentarias para hacerlos efectivos, sino además que el presupuesto público sea suficiente para garantizar esta ejecución. Yo por eso les digo que difícilmente van a votar, estoy convencido, no necesito ser mago ni adivino, que en el presupuesto, tanto en la política de ingresos como en la política de egresos, van a estar votando en contra, porque son así, son tramposos, son doble cara, son hipócritas, son mañosos. Y obviamente con sus cartelitos y con sus audios de inteligencia artificial no van a poder borrar todo esto que en la moción de ilustración tienen ustedes, porque está en su génesis, ni el frijol con gorgojo que siempre quisieron utilizar en contra de nuestro pueblo. Y reconocer que este trabajo los héroes son los servidores de la nación. Un aplauso, pido un aplauso para ellos y viva nuestro pueblo, que es el que hizo esta transformación. Mucho ánimo y viva el pueblo.